Los objetivos de los viajes internacionales son varios, entre ellos está la formación tanto académica como cívica, ya que la niña se vale por sí misma, también las empapan de cultura y previamente antes de estos viajes se hacen un poco de investigación para que las niñas sepan a dónde van a llegar, qué van a hacer y qué es lo que van a aprender. El viaje que yo realicé aquí en el Lomas del Real fue el de Boston y Nueva York. Personalmente yo me hice muy independiente, a mí la verdad me abrió la mente, me ayudó mucho a ver que las oportunidades no solo están aquí en México, sino que hay una gama de oportunidades impresionante. Lo que ofrecemos nosotros es un viaje a conocer las universidades, diferentes universidades, ya que estas están ligadas con la certificación internacional que ofrecemos en el colegio, que es el GAC, Global Assessment Certificate. Esta certificación tiene contactos y convenios con varias universidades en Boston, Nueva York, entonces las llevamos ahí. Es una gran experiencia de aprendizaje y de vivencia y obviamente de un aprendizaje académico y formativo que es lo que busca el Lomas del Real.